¡Fey! ¡Está malito, fe! ¡Dale la cucharada! ¡Dele vos la cucharada! ¡Dele vos la cucharada! ¡Don Johnny! ¡Don Johnny, así está bueno! ¡Don Johnny! ¡Así está bueno! ¡Así está bueno! ¡Sí te está acabando, chuba! ¡Don Johnny, así sí! ¡Don Johnny, así sí! ¡Dale sube la cucharada! ¡Así sí! ¡Dale! ¡Y más rápido que ir a comer! ¡Mirada, chuba! ¡Oh my God! ¡Que la pase, que la pase! ¡Pase, la pase lo más rápido, güey! ¡Dale un besito! ¡Un besito, un besito! ¡Dios viejito! ¡Para que vea! ¡Para que vea! ¡Aaah, tus lejos! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Que la trague, que la trague! ¡Ah, tráguela! ¡Tráguela! ¡Mira, yo un 2x3 me la tragué, güey! ¡Abra, boca, boca! ¡Boca! ¡Mira, te lo vas a ir, tu huevos a grana! ¡Mesito, dale un besito! ¡Primero! ¡Abra la boca! ¡Ya tardó mucho! ¡Ya tardó mucho! ¡Chuga, ya tardó mucho! ¡Ya tardó mucho! ¡Yo un 2x3 me la comí! ¡Ape, tiene la cucharada este! ¡Otra, otra, otra! ¡Le falta, le falta! ¡Más, más! ¡Es cierto que tiene muela de hierro! ¡Vamos a sacar uno, man! ¡¿Vamos a sacar uno? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se pasa mucho! ¡Chuga, la otra vez, esa 22 por allá! ¡Allá está la cuadra! ¡Ah, va! ¡Allá están abajo! ¡Cualquiera! ¡Oh! ¡Chiclín! ¡Chiclín! ¡Te toca harina para herinarlo! ¡Te toca harina! ¡Vamos, chiclín, vamos, chiclín! ¡Concentrate, chiclín! ¡Concentrate, chiclín! ¡Concentrate, chiclín! ¡Vamos, chiclín! ¡Vamos, chiclín! ¡Deja de hablar, que cuando hagas, que se esté bien así! ¡Dale, chiclín! ¡Dale, chiclín! ¡Vamos, chiclín! ¡Oh! Esto de la norma de la cara me suena a venganza. La cara de la norma de la Yoseling. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para que vea ellos! ¡Para que vea ellos! Tengo mirada sexy, ¿ves? ¡Miren mí, te están... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No metas manos, no metas manos, no metas manos! ¡Aquí le falta porque aquí está seca! ¡Ve, aquí está seca! ¡Ya no se le van a ver la ceja! ¡Ah, mejor! ¡Vamos! ¡Con plumos! ¡Ahí le puede hacer con la manita, no hay problema! ¡Ah, vuela! ¡Vuela, diablo! ¡Vuela, diablo! ¡Vuela, diablo! ¿Quién le dijo? ¡35 a 21! ¡35 a 21! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Está enojada! ¡Está enojada! ¡Está enojada! ¡Calenda! ¡Mira chiclin blanquita! ¡Pecito, besito, besito, besito! ¡Pecito, besito! ¡Ah, jajaja! ¡Está enojada! ¡De cuadrada! ¡De cuadrada! ¡De cuadrada! no déjame para ver melissa esta oportunidad o que la hielo esta oportunidad ayer y ustedes como que se han puesto de acuerdo no está limpia la mano va voy a venir ay dios me siento nervioso vamos como esta oportunidad poco poco venga yo vengo por la paz yo vengo por la paz mira como haciéndolo vamos yo tengo tostada la cara tengo tostada la cara de verdad no me puedo ni reír es que es porque la harina se secó pero no se ve cerrar los ojos bien no va a ser que te caigan los ojos eso sí cerrar acá quienes siguen este juego acaba hasta que todos los de un grupo estén harinados todos no si quieren mandarle huevo le meten huevo huevo el grupo que tenga harina se sale no 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 es que sólo cuando un grupo gana sólo con el tipo gana pero la cara sí al sapo desgraciado no va a perder por una del otro bar usted te perdono y el jefe emociona y los malabares para qué sirven para el chistín y eso quería funcionar y chavita tu oportunidad ya sería el tiro hoy prepárense la harina, ahorita estamos por la harina nada más eso Jenny vamos chicos hoy sí gordito, hoy sí, hoy sí, hoy sí yo ansiándolo así harina, harina, harina hoy sí te vas a ver, Jenny hoy sí te vas a ver toda la noche, Jenny la Jenny celebrando ya sí, ya la vieja celebrando ya ah, ella celebró ah, chiste a mí me la vas a echar ah, hoy sí te vas a ver al fin te veo, Jenny levantate, diablo estás tan huevo hombro, acabamos al fin de mohar Jenny ahí en tía falta yerno todavía jajaja 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 jajajaja jajajaja jajaja 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 jaja ¡Quité! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, Evali! ¡Vamos, Evali! ¡Vamos, Evali! ¡Ay! ¡No puede ver! ¿Y la gente, pues? Es que anda lleno de huevo y no lo quiere llenar. Y solo limpia. ¡Ay, cabrón! ¡No, mira! ¡Ay, mexicana! ¡Se me sacó! ¡Vamos, pelita! ¡Se puede! ¡Ay, te la tela! ¡Vamos, Evali! Tuve oportunidad de irte invicta, Bessi. ¡Gama! ¡No! ¡Gama, con la banda ya te quiere! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Harina! 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 ¡Qué bonita! ¡Harina! ¡Algo que te asuste, Bessi! ¡Algo que me da miedo! ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Le voy a enseñar a jugar? ¡Oh! ¿Así le dijo también la primera vez? ¡Oh! ¡Yo todo lo voy a aprender de vos! ¡Ojos! 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 ¡Ahí comenzó mi mami y mi papi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tres de otro, pero! ¡Ay, por favor! ¡Ah! ¡A ver, este medio! ¡No, mami! ¡Ay, que tengo que tener yo! ¡Ay, que tengo que tener yo! ¡Estás helado, viejo! ¡A ver! ¡A ver, cosome! ¡Consome! ¡Ya comió el consome! ¡No, es que ya fue! ¡Soy la que le eché en pelo! ¡Mostaza no ha probado nada! ¡Mostaza no ha probado nada! ¡No, no había nada! ¡Aviendo, aviendo, aviendo, aviendo! ¡Te vale ayudar, sí! ¡Es la hermandad, la hermandad! ¡Más llena, llena, llena! ¡Sí, le mete un poquito más, le mete un poquito más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dice Pau, el más? ¡No, sí, le mete un poquito más! ¡Ja, ja, ja! ¡Para lo que le gusta, está bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Y se está el mapa, a tu hermano te hundió! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tranca, siete, veinticuatro! ¡Ay, ay, ay! ¡Todavía pueden, todavía pueden, chicos! ¡Todavía pueden empantar! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos, papá! ¡Mucho! ¡Harina, pey, harina, pey! ¡Harina, harina, tiene que ser! ¡Vamos, pey, vamos! ¡Vamos! ¡Te voy a hacer cheliar, don Lucas! ¡No hable, papá! ¡No hable! ¡No hable! ¡Calladito, concentrado! ¡Ya va con la mala vida! ¡Cobarle la pasta al mundo atrae buena suerte! ¡Chúcar! ¡Ok, no cae! ¡Oh! ¡Cayó! ¡Ay, don Pey! ¡Harina, harina, harina, harina! Lo que sí no me gusta a mí, pero... ¿Vas a cheliar por eso? Sí, también es un poco. ¡Bautizándolo, pues! Yo te voy a librar, don Pey, ya va a ver. Te voy a librar. Gracias. ¡Vamos, vamos! ¿Si quieres chelo yo? ¡Hoy sí se va a ver! ¡Hoy sí se va a ver, pey! ¡Hoy sí se va a ver! ¡Hoy sí se va a ver! ¡No se me va a meñear! ¡Esperate, no todavía no! ¿Me puedo ir a lavar después? ¿Me puedo ir a lavar después? No, no lavar. ¡No, menos de perdición vos! ¡Sí, es que la de perdición! ¡Y ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No le perdiste a chugar! ¡Sí, es famado! ¡En el pelo, en el pelo! ¡En la cara, en la cara! ¡Usted no me mené! ¡Yo no me estoy menando! ¡Qué desgraciado! ¡Ay, qué bonito se siente hacer esto! ¡Jajajaja!